Ni el aislamiento por la pandemia de COVID-19 pudo inhibir la misión de los hijos festejando a sus mamás este 10 de mayo. El día de ayer hicimos 12 y hoy están haciendo 19. Atrás de las serenatas virtuales de Garibaldi, la venta de pasteles y comida para mamás se hizo con sana distancia y buenos deseos. Que se cuiden, que las piden a ellas y que echen ganas. Las flores para redondear el paquete de celebración, en el centro de la capital, las ofertó una madre con dos hijos que aún batallando con las pocas ventas, mandó felicitar a las mamás de México. Siempre todos los 10 de mayo es mi día para trabajar, pero vea ahorita la situación. Muchas felicidades a todas, que pasen en casa como deberíamos de estar, que la pasen bien todas.